Dicen que ya es primavera, que acaba el invierno, que llega el calor Que las terrazas se llenan y todas las chicas se ponen al sol Y no sé qué pasa que me quedo en casa, no salgo siquiera al balcón Y cuando llovía solo hace unos días, yo creo que estaba mejor Tirados en el sillón, viendo pelis malas, comiendo guarradas, haciendo novillos y guerras de almohadas Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Salgo a la calle, voy en manga corta, me pongo mis gafas de sol La gente sonríe, pero eso no importa, no tienen ninguna razón Del embatido se agregan hormonas, se juntan y van de excursión No tiene sentido toda esa parodia si me rompes el corazón Si llamas diciéndome adiós, aunque todos quieran que sea primavera Yo no, yo no, yo no Cuando llegue el invierno, cuando el cielo se vuelva a nublar Sé que echaré de menos, que me lleves a pasear Aunque haga un frío glacial, aunque tiritemos y nos congeremos Taiwán, Taiwán, Taiwán